Y lamentablemente crece la violencia en Medio Oriente, continúa el fuego cruzado, los ojos del mundo están posados justamente en Israel y en Palestina. Exactamente, y las fuerzas militares precisamente de Israel que iniciaron una fuerte ofensiva con aviones de combate, también helicópteros en la franja de Gaza. Mientras tanto, están preparadas las tropas en la zona fronteriza para avanzar por tierra, algo que no sucede desde el año 2014. Hasta esta mañana el balance por el conflicto armado que comenzó el lunes rondaba, las 120 víctimas fatales y los 800 heridos, cerca de 30 fallecidos, son niños, en su mayoría palestinos. Más de 160 aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron unos 150 túneles militares de Hamas y de la Yihad Islámica en franja de Gaza. Mientras tanto, en simultáneo, las fuerzas de artillería desplegadas a lo largo de la frontera lanzaron misiles contra objetivos militares. En total fueron 450 bombas en apenas 35 minutos. En tanto hay que destacar que las organizaciones palestinas que controlan Gaza y son consideradas terroristas por Israel y las potencias de Occidente lanzaron entre la medianoche y las primeras horas de la mañana unos 190 cohetes contra Israel donde un edificio estalló y se produjo un número no determinado de víctimas. Además del conflicto en la franja de Gaza, Israel enfrenta graves disturbios en su propio territorio donde se cuentan una persona muerta, decenas de heridos por ataques callejeros e intentos de linchamiento entre árabes y judíos. En Londres, una ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de Tel Aviv, continúa el estado de emergencia, aunque los medios locales advierten que la situación está fuera de control. Y en un asentamiento de Cisjordania, un atacante fue abatido luego de que hiriera a varios policías.